Graciela Ocaña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Descripción de situación, ¿qué está pasando? Hace una semana hackearon las bases de datos del PAMI, dejaron de funcionar. Entiendo que esta tarde han empezado a conectar unos sistemas que estaban por fuera del sistema general del PAMI, que tiene que ver con las recetas electrónicas que hasta ahora no estaban funcionando, o sea que los afiliados tenían que ir a pedirle al médico de cabecera una receta por escrito de sus medicamentos para que se dispensaran y que tenían también dificultades porque muchas veces esas recetas no estaban cargadas en el sistema y entonces no se los autorizaban. Ahora aparentemente a partir de esta tarde empezó a funcionar y el sistema de pedido de turnos. Ahora, la cuestión central no fue resuelta y hoy tenés en muchos hospitales, nosotros en las recorridas que hacemos habitualmente en los hospitales de la ciudad a muchas personas que están internadas, que necesitan prótesis, pero que no hay forma de solicitarlas, todo es por excepción, no están regladas las normas y entonces hay muchos inconvenientes para los jubilados que se suman, como todos sabemos, a las bajas jubilaciones que ganan. ¿Por qué está hackeado? ¿Quién? Bueno, no se sabe nada porque las autoridades del PAMI solamente han emitido un comunicado cuando esto pasó, sin firma, nosotros hemos pedido que Luana Volnovich venga al Congreso a dar explicaciones, por lo menos que dé la cara alguien del PAMI sobre la situación que se está viviendo y qué es lo que está pasando, cuánto tiempo va a demandar resolverlo, quiénes han hecho el hackeo, si hay un pedido por la información. Acá estamos hablando de información de más de 5 millones de personas, entonces también esto, a veces esa información puede ser utilizada para estafas en personas mayores. ¿Hoy PAMI no sabe quiénes son sus asociados? No, ni siquiera dicen que pueden liquidar, no sabe si van a poder liquidar los sueldos para el mes que viene y no sabe quiénes son sus asociados. ¿Pero qué tiene que ver el PAMI con los sueldos? Los sueldos de sus trabajadores. Ah, de sus trabajadores, porque para los jubilados... No, 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 estamos hablando del PAMI, no del ANSES. Por ahí hay gente grande que escucha y se asusta. Los sueldos de la gente los liquidan. No sabe, no puede ingresar a la base de datos de los propios afiliados, por eso están pidiendo, los médicos de cabecera tienen que ir con la credencial y con el documento. Muchas de las cajas que había hoy es que hacían hacer, como no se puede hacer la receta digital, había que hacerla a través de los médicos, manualmente, había un cuello de botella ahí, los médicos no podían hacer toda la receta porque son recetas atrasadas, además, y que además cuando iban con esas recetas a las farmacias, las farmacias no las aceptaban en muchos casos. Sí, así es, esa era una queja, se supone que a partir del funcionamiento de esta tarde, eso debería estar nuevamente funcionando, las recetas van a poder convivir de acuerdo a las autoridades del PAMI, ambas, ¿no? Ahora, el hackeo ha profundizado un problema que ya venía, porque también muchas de las quejas es que prótesis, por ejemplo, hace tiempo, o sillas de rueda, gente que hace mucho, mucho tiempo las está esperando, un año en muchos casos, hoy estaba preguntando por Twitter y mucha gente me comentaba eso, que hace años, o al menos un año, que no consiguen las prótesis. Osvaldo, ¿esto es así? Digamos, eso tiene que ver con el funcionamiento anormal que el PAMI tiene, porque siempre lo hemos conversado aquí un par de veces, la preocupación de las autoridades del PAMI no es brindar prestaciones, buenas prestaciones, prestaciones de calidad, sino de incorporar militancia política para hacer una guarida dentro del PAMI. Eso es un tema habitual, pero hoy sí, por ejemplo, una persona necesita una silla de rueda y va a la filial del PAMI a hacer el trámite, que es lo que corresponde, no la van a atender porque no tienen sistema. Yo quiero meterme en un tema. Massa dijo ayer mismo, en el acto de la CGT, que venían a quitarle los medicamentos a los jubilados. Si cambiaba el gobierno, había posibilidades de que le quiten los medicamentos. ¿Qué podés decir de eso? Es una mentira más de Massa. Massa también dijo que los jubilados no peguen perdido contra la inflación. Preguntale a cualquier jubilado si eso es cierto. Basta de mentir y de asustar con las campañas del miedo a personas mayores que ya bastante sufrimiento tienen con todo lo que está pasando en la Argentina. No hay ninguna posibilidad de tocar la medicación, la forma en que se suministra, no es que van a restringir. Para nada. Nosotros siempre hemos trabajado, y vos me conocés hace muchos años, por los derechos de las personas mayores y por brindarle mayores servicios. No para bajando. Hoy los medicamentos gratuitos, que son 5, son para los que tienen la jubilación mínima, no para todos. Y son 100, digamos, históricamente, es una resolución que yo había dictado en su momento de medicamentos gratis. Es una resolución a 337. Esa misma resolución estuvo todos los años. Lo que pasa es, como bien vos decís, Osvaldo, han restringido, a partir de la gestión de este gobierno, el va de Mekun, o sea, lo que cubre gratuitamente es menos medicamentos, y a su vez hay la otra gama de medicamentos, lo que han hecho es bajar el coseguro. O sea, que el jubilado tiene que poner más plata para comprar el resto. Entonces, lo que hicieron fue lo que hacen siempre, un poco de relato del gobierno. Hay algunos pocos medicamentos que cubren gratuitamente, pero los otros, que son por ahí los de más alto costo, a esos le bajaron la cobertura, que antes era del 85 al 70%, y ahora es entre el 60 y el 50%. ¿Hay algún plan de reforma estructural o de la seguridad social? Y vamos a incluir el PAMI ahí, lateralmente como brindando asistencia a adultos mayores. Yo creo que hay que trabajar mucho en un PAMI que no sea guarida para la militancia política, sino que sea de servicios. El PAMI está en condiciones de hacerlo, lo que hay que sacar es el relato y hay que ponerle... Y hay gente de la planta histórica que algunos trabajan muy bien, digamos todos. Hay muchísima gente y yo eso lo valorizo mucho porque es una institución que tiene mucho conocimiento, mucha especificidad sobre temas de personas mayores y eso es lo que hay que revalorizar. Lamentablemente, muchas veces, ese es el personal que no puede ascender y que no puede estar en los lugares de decisión. Sobre todo en ANSES y en PAMI son dos lugares manejados por la cámpora donde cada dos por tres sabemos que hay incorporación de nuevos empleados. Ahí ustedes tomaron nota de si hubo un gran crecimiento y qué hacer con esa planta que se incorporó y que quizás se incorpore en estos últimos meses ya previendo el cambio de gobierno. Sí, bueno, yo hice públicamente una denuncia porque estaban tratando de incorporar a 3.000 personas. El PAMI tiene una relación distinta al ANSES, digamos, porque se rige por la ley de contrato de trabajo. Es decir, el PAMI, nadie tiene estabilidad dentro del PAMI. Eso es algo importante. Querían incorporarla antes de irse la gente de la cámpora para todo el personal del PAMI, por medio del convenio colectivo. Es decir, violando la propia ley que da origen al PAMI. Nosotros creemos que hay que incorporar médicos, enfermeros, asistentes sociales, pero no personal administrativo. Uno de los problemas que se agudizó después del hackeo es que en los últimos años se centralizó mucho el PAMI en Ciudad de Buenos Aires. Se sacó cierto poder a las delegaciones porque la cámpora pensó que así podía manejar mejor los presupuestos o, como ellos dicen, la caja. ¿Esto va a quedar como forma permanente? ¿Qué es lo que efectivamente ha sucedido? Bueno, es necesario que aquí se tomen una serie de resoluciones para descentralizar, para resolver los problemas que hoy tiene el jubilado que no puede acceder a su pañal, la prestación de pañales, a la silla de ruedas y que las UGLs, mientras tanto, que tampoco sabemos cuánto tiempo va a llevar porque no sabemos cuál es el daño que tienen las bases de datos del PAMI, bueno, pueda subsanarse y pueda resolverse en forma urgente esas necesidades de los jubilados. Una de las cosas que es más angustiante para la gente que no tiene el servicio hoy son aquellos tratamientos que no pueden interrumpirse y que están teniendo remedios que se les terminan y no pueden conseguir los nuevos remedios. Sí, fundamentalmente, digamos, han hecho como una solución que tiene que ver con los medicamentos crónicos, pero el tema de las autorizaciones para oncología es muy angustiante porque todo eso se manejaba a través de la página del PAMI a través de la aplicación y hoy eso no está funcionando. Es muy angustiante. Algo se restableció, vuelvo al inicio para despedirte, para dar tranquilidad a una luz ahí, un horizonte. Así es, así es. Se está restableciendo. Se restablecieron sistemas que no estaban dentro del sistema del PAMI. Aparentemente allí, y es lo que nosotros queremos saber, qué es lo que pasó. Se dice que todo esto se originó porque no se pagó los programas que son justamente los firewalls que le dicen los que conocen del tema, que son aquellos que impiden la infiltración de virus en el sistema. Es una locura que se pueda entrar tan fácilmente y paralizar la base de datos del PAMI. Bueno, se hackeó los datos del RENAPER en su momento. Muchachos, estuvimos hackeados nosotros. Sí, recuérdelo, ¿eh? Sí, sí, pero el PAMI... Sí, por supuesto. Lo importante que somos, el PAMI es mucho más importante. Sí, yo desde ya hay necesidades que son mucho más urgentes que las nuestras, pero lo que digo es, es difícil. Lo importante es que se esté restableciendo. Y lo importante es que las autoridades del PAMI den la cara y le expliquen a los beneficiarios y también a los diputados qué es lo que está pasando en el PAMI. Bien, muchas gracias por haber venido. No, gracias.